Ok, este juego yo no lo tenía puesto para el Summer Backlog Challenge porque se me olvidó añadirlo, pero sí, lo quiero terminar y estoy exactamente en la última fucking parte del juego. Llevo dos días aquí porque estoy casi sin balas, fui a hacer, este, esto, ¿cómo se llama? Farming, conseguí varias balas y todo eso, volví aquí. Y ayer estuve a punto de terminarlo, pero por una estupidez, no lo logré. Y ahora de la casualidad que no tengo ninguna de las balitas que yo había conseguido, porque es lo que yo grabé aquí mismo. Este es el punto final, ya de aquí es lo último y estoy tratando de hacerlo y no he podido. Y consta que estoy jugando en la dificultad más alta. Así que vamos a ver si al fin logro, salgo del juego de Doña Juana, que me tiene un huevo hinchado ya a mí también. Y que es una estupidez, mano, pero es que es la cuestión de las balas, la cantidad de vida que me quita. Todos los equipos, tengo a Croft en la mira. No debe entrar a la Cámara de las Almas. Constante. Ven aquí y enfrentame, cobarde. Envíen un escuadrón, la quiero muerta. Bueno, me encazo en nada. ¡Claras, nos atacan! ¡Estamos intentando deshacernos de este hijo de perra! ¡Tienen que salir de ahí! ¡No! ¡Estamos en esta lucha hasta el final! Gracias, Sofía. ¡Ay, me encanta el mate! ¡Ay, me encanta el... ¡Ya! esta vez me fue peor por ella mira que maldito donde el tipo me cayó encima mira que estamos cargando Para, 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 para. Necesito eso, cogera. ¡Oye, me loco! ¡No, no, no, no! ¡Muérete! ¡Corre, Sangana! ¿Por qué te detienes? ¡Ay, maldición! ¡Shit! ¡A la puta esta, puñeta! También que lo hice la última vez, puñales. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Cámara de las almas! ¡Detengo, hijo de puta! ¡Envíen un escuadrón! ¡La quiero muerta! ¡Cállate! ¡Ahí está! ¿Dónde me están disparando? ¡Clara! ¡Nos atacan! ¡Estamos intentando de coger los destinos de perra! ¡Tienen que salir de ahí! ¡No! ¡Estamos en esta lucha hasta el final! ¡Gracias, Sofia! ¡Gracias! Cada vez lo hago peor. En vez de mejorar, voy empeorando. Cada vez llego menos lejos, menos lejos. ¡Sala madre! Lejos de todo el momento. ¡Está bien! Vuelo más lejos, menos lejos de aquí. ¡Vamos! Ahora que esto me tiene un huevo hinchado. Tengo a Kroos en la vida. ¡No debe entrar a la Cámara de las Almas! ¡Ven aquí y enfréntame, cobarde! ¡No! ¡Mierda! ¡Envíen un escuadrón! ¡La quiero muerta! ¡No voy a atacar! ¡No voy a atacar! ¡Vamos a ayudar! ¡Mierda! ¡No voy a ayudar! ¡Fuego, dispersión! ¡Nos disparo tuve! ¡Klara! ¡Nos acercan! ¡Estamos intentando deshacerlos y sujecitos! ¡Le espera! ¡Tienen que salir de ahí! ¡No! ¡Estamos en esta lucha hasta el final! Gracias, a ti. 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 Dale, sube tú ahora, venda Dale, peleale, carajo Tengo que indicarle a Sofía que dispare lanzapiedras Estamos listos para accionar el lanzapiedras, solo ganó otra señal Voy ahora, voy ahora, voy ahora, voy ahora ¡Ya! ¡Lanzamiento! Tengo que indicarle a Sofía que dispare lanzapiedras Ya lo hizo ¡Ay! 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 ¡Ay, no! Siento lo señor Siento lo señor ¡Lara! ¡Va de regreso hacia ti! Ok, vamos a ver. Necesitamos uno, man. ¡Terminemos esto! Uno más, uno más. Uno más es lo que necesitamos. ¡Bien! ¡Estamos listos! ¡Danos por señal! ¡Lisa! ¡Ahora! ¡Lancamiento! ¡No! ¡No! ¡Quieren fallar! ¡Vente! Todo es stealth aquí. ¡Ah! ¡Se me fue el bebé! ¡Ay cabrón! ¡No! Lo bueno es que lo puedes hacer perderme de vista. ¡No! 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 There you go Suede 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 Seede suede suede Yota Los muertos son de los cortos Mira puñeta que vengan pa allá ahora todos Porque me vieron Ayer no me vieron Porque hoy si Contenen No puede estraparte. Trápate, trápate, trápate. Mira eso. Puta, sal de ahí. Ahí voy a ganar. Voy a dar vuelta por aquí. Antes de ir a donde el idiota Constantine. Porque ahora vamos para la batalla final del juego. Que es en el helicóptero. Que está allí tirado. No hay más nada para yo coger por aquí. No. Solo es tu y yo ahora. No tienes armas, ni aliados. No tienes esperanza. Este lugar será tu tumba. La primera es bien fácil. Ahora hay que hacer eso otra vez. Él me va a destruir ahora las plataformas. Yo tengo que buscar la manera de poder coger tu espalda. Eso no le hace nada. Él nunca habría logrado llegar hasta aquí. La cuestión es que lo tengo que coger de espalda. Sí, lo conocía. Una de mi hermana se infiltró en tu familia. Yo estaba ahí, observado desde la sombra. Ahí, coño. ¡Mira, pero si le di! ¡Me encaso en nada! ¡Le di el putón! ¡Qué jodienda! ¡Le di el fucking putón! Le doy al círculo y lo falla. ¡No! Definitivamente este juego lo que está haciendo es... Haciéndome la vida actualmente. ¡No! 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 No. Nijes de este lado. Los mayores son losyejos 203333... metres de inherently. Sáñese. ¡Ven aquí y enfrentenlo, cobarde! ¡No! ¡Mierda! ¡Me envíen un escuadrón! ¡La quiero muerta! Los mayores son los peligros, fl85 shouting, Sube 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 Den 珠 Sen Xi Sube Gem Todavía no acabes Mira aquí, hijo de puta ¿Dónde salió ese hijo de la gran puta puñeta? Yo juraba que estaban todos muertos ya Bendito sea, Dios acaba fucking loading esto para llevarme al mismo sitio Aunque tuviera que cargar cosas nuevas, está cargando lo mismo Todos los equipos, vengo a Kroft en la vida No debe entrar a la Cámara de las Almas Es una cosa que se vuelve en el nivel más difícil Ven aquí y enfrentame, cobarde No, mierda Envíen un escuadrón, la quiero muerta ¡Tenemos un muerto! ¡Quiero un fuego de cobertura! ¡No te puedo! ¡Clara! ¡Nos atacan! ¡Estamos intentando deshacernos de este hijo de perra! ¡Tiene que salir de ahí! ¡No! ¡Estamos en esta lucha hasta el final! Gracias, tía ¡Tiene que salir de ahí, cabrón! ¡No te siga! 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 ¡Ve corriendo, ve corriendo! 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 ¡Ay, mira! ¡No creo que vayan a poder con él! ¡Seguiremos intentándolo! ¡Maldita sea! ¡Mátate! 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 ¡Mere que lo vengo a fallar esta vez! ¡No el caso es nada! ¡Maldita sea la porra! ¡Estoy loco por salir de este juego, engavetarlo y no volver a saber más nada de él! ¡El final del 1 no jodió tanto como éste! ¡Muñata! ¡Un jodio ejército que prácticamente yo los he acabado ya todos y siguen pariendo! ¡Siguen saliendo! ¡El cabrón tiene una jodida fábrica de soldados! ¡Parlado, estúpida! ¿Por qué le tiran? ¡Le estoy dando parlao! ¡Qué jodio juego! A veces hace cosas que le da a él, o sea... Como si lo hiciera a Dredd, lo estoy dando parlao y más giro para arriba. ¡Todos los equipos! ¡Tengo a Klaus de la vida! ¡No debe entrar a la Cámara de las Almas! ¿Dónde está? ¡Ven aquí y enfrentame, cobarde! ¡No más! ¡Envíen un escuadrón! ¡La quiero muerta! ¡Chico, pero... ¡Gosario! ¡Vámonos! ¡Está como un tiro! ¡Bájame, ablójame! ¡Darán a salir! ¡Kara! ¡Nos atacan! ¡Estamos intentando deshacernos del tipo de perra! ¡Tienen que salir de ahí! ¡No! ¡Estamos en esa lucha hasta el final! ¡Gracias, Sofía! ¡Ay, puñera! ¡Qué problema! ¡Ay, puñera! ¡Qué hiércoles! ¡Sincolla, 101! ¡Vengo la situación! ¡Ay, puñera! ¡Cuál es el destino! ¡Sí, cabrero! Ahora no sube nadie Ahorita subieron todo Ahora no sube nadie Ahora no sube nadie No sube nadie No sube nadie No sube nadie Ahorita subieron Todavía no acabé Estamos cargando el anzapiedras ¡Resiste! Tengo que indicarle a Sofía que dispare el anzapiedras ¡Listo! ¡Esperamos tu señal! ¡Láncenlo! ¡La escucharon! ¡Ahora! ¡Mira qué mierda! ¡Diablos! ¡Sofía! ¡Preparen otra! ¡Tenemos que restablecer el contrapeso! ¡Pronto estaremos listos! Tengo que indicarle a Sofía que dispare el anzapiedras ¡Huelo, coño! ¡Mira! 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 ¡Para dónde cogió! ¡Qué mierda! ¡Tendré que dispararle a la bola de fuego en el aire! ¡Prepárense! ¡Vamos a intentar otra vez! ¡Ya nos tiempo Lara! ¡Estamos cargando! ¡Listo! ¡Esperamos tu señal! ¡Pretaremos de helicóptero! ¡Mira qué mierda! ¡La pierna esta de ganas! ¡Danos tiempo Lara! ¡Estamos cargando! ¡Ah madre! ¡Pretaremos de helicóptero! ¡Bien! ¡Estamos cargando! ¡Danos la señal! ¡Estamos cargando! ¡Era indebida! ¡Fuego! ¡Aquí vamos! ¡Ven aquí y enfrentame, cobarde! ¡Mierda! ¡No! ¡Mierda! Si aún hay alguien con vida ahí abajo ¡Quiero a Kroft muerta! ¡Es su última orden! ¡Está avanzando! ¡Fuego de cobertura! ¡Para! ¡Se me acabó! ¡Vane, asci! ¡Aye, ve, ve! ¡Va al otro lado! ¡Claro! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡A la madre! Se me acaban las balas. Estoy de sacar el disco y rayarlo contra el piso. ¡A la madre! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡Todos los equipos! ¡Tengo a Croft en la vida! ¡No debe entrar a la Cámara de las Almas! ¡A la madre! ¡No creo que vayan a poder con él! ¡Seguiremos intentándolo! ¡A la madre! 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 ¡No! ¡No creo que vayan a poder! ¡A la madre! ¡Ja! No me gustan. 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 Ven aquí y enfrentame, cobarde. ¡Stopo! Envíen un escuadrón. ¡La quiero muerta! Ya no me gustan. ¡Ay, carajo! ¡Fumieta, dale! ¡Volta! ¡Some dunno! ¡Suscríbete! 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 Voy ahora, voy ahora Voy ahora Ok, vamos a mover Estoy cogiendo un breeder Voy ahora Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Que la mierda es que Las balas de esa gente parece que tienen Hitseeking a la Acroft No importa donde carajo No debe entrar A Dios no falla en un solo tiro Todos los tiros de ellos llegan Ven aquí y enfrentame, cobarde No, mierda Envíen un escuadrón ¡La quiero muerta! ¡Hihihi! ¡Aquí! ¡work. No lo hasta ¡Warón! ¡Warón! ¡ Price de la Australia! ¡Sh lying down! ¡Sh Mc wing! ¡AH! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Dale! ¡Qué mierda! ¡Dale! ¡Qué mierda! ¡Dale! ¡Lara! ¡Va de regreso hacia ti! Todavía no acabé. ¡Danos tiempo, Lara! ¡Estamos cargando! ¡Bien! ¡Estamos listos! ¡Danos la señal! ¡Ya está! ¡Qué mierda! ¡Láncenlo! ¡Aquí vamos! ¡Danos tiempo, Lara! ¡Estamos cargando! ¡Qué mierda! ¡Qué maldito! ¡Estamos listos para accionar el lanzapiedra! ¡Solo danos la señal! ¡Láncenlo! ¡Ahí va! ¡No puedo saltarle desde aquí! ¡Lo sé! ¡Tendré que dispararle a la bola de fuego en el aire! ¡Prepárense! ¡Vamos a intentarlo otra vez! ¡Tenemos que restablecer el contrapeso! ¡Pronto estaremos listos! ¡Láncenlo! ¡Láncenlo! ¡Ven! ¡Ahí va! ¡Qué mierda! ¡Te tengo, hijo de puta! ¡Qué juego! ¿Qué juego? ¿Tú quieres saber, Lara? ¿Qué es lo que yo estoy jugando? ¡El fucking juego de Doña Juana! ¡Que me tiene un huevo hinchado! ¡Y el otro en proceso! ¡Ya la casualidad que estoy en la última parte del juego! ¡Ahorita lo pude haber terminado! ¡Lo único que tenía que hacer el maldito control era registrar! ¡El botón del círculo! ¡En un quick time event! ¡Que es lo último que tú hacías en el juego! ¡Y ya lo terminaba! ¡Y le di cuatro veces al botón! ¡Y no registró el comando! ¡Y me mataron con un one hit! ¡Y se acabó! ¡Entonces ahora estoy tratando de pasar toda esta mierda otra vez! ¡Que me tiene encabronado! ¡Estoy en esto desde ayer! ¡Ayer me pasó lo mismo! ¡Donde llegó el final a la última batalla! ¡Después que tú derribas el helicóptero tres ocasiones! ¡Ya vas a lo último! ¡Que es bien fácil! ¡Es todo stealth! ¡Y al último! ¡El constantino hay que darle dos veces por la espalda! ¡Y me falló! ¡El juego me falló a mí! ¡Era dos veces que he llegado ahí! ¡O sea que esto pudo haber estado terminado ya! ¡Pero no! ¡Al juego le ha dado por quererme y hacerme la vida imposible! ¡Si! ¡Estoy en el último fight! ¡No! ¡Si aún hay alguien con vida ahí abajo! ¡Quiero a Kroft muerta! ¡Es su última orden! ¡Sí! Clara! ¡Nos atacan! ¡Estamos intentando deshacernos del rico de perra! ¡Tienen que salir de ahí! ¡No! ¡Estamos en esta lucha hasta el final! Gracias, Sofía. ¡Sale aquí! ¡Sale ahí! ¡Sale ahí! ¡Ah, cabrón! ¡Vení a acabar y chame las balas! ¡No se siente! ¡ONde la korr! ¡No se siente! ¡Récercorila! ¡¡Recorila! ¡Sigue bailando y destruczenie! ¡Suscríbete! 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 ¡En serio! ¡Y no tengo balas! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Ay! ¡Puñeta! 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 ¡Mil veces! ¡Sala a madre esta última parte! ¡Maldita sea! El juego entero se me ha hecho súper fácil y estoy jugando en el nivel más alto en el nivel más difícil todo se me ha hecho bien fácil y aquí parece que el cabrón para esos lados por un tubo y 7 llaves porque ellos siguen saliendo y tiene una puntería impecable y tiene una puntería impecable para las cifras de las almas ¡Constante! ¡Ven aquí y enfrentame, cobarde! ¡Envíen un escuadrón! ¡La quiero muerta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahora vienen dos ahorita ya era uno! ¡Ahora llegaron dos! ¡A la madre! ¡ When the game wants to fuck you over! ¡We FUCKSEE OVER! mira eso mira eso la vida se ha muerto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dale aquí! ¡Lácenlo! ¡Bien! ¡Ahí va! ¡Bien! Puedes hacer esto ¡Danos tiempo Lara! ¡Estamos cargando! ¡Dale aquí! ¡Dale aquí! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube, sube! ¡Sara! ¡Madre! ¡Y eso no era lo que yo quería hacer! ¡Dale aquí! ¡Lácenlo! ¡Bien! ¡Arriba! ¡Bien! ¡Inoré! ¡Dio! ¡Sara! ¡Mierda! It's too chaotic Lo que tengo ganas Lo que tengo ganas es sacar del huevo y tirarlo para la calle Eso es lo que tengo ganas De sacarlo para el carajo y tirarlo para la calle De olvidarme de él ¡Ah! 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 Todos los equipos Tengo a Croft en la vida No debe entrar A la cámara de las almas ¿Cómo está? Míralo, viene a fallar No creo que vayan a poder con él Seguiremos intentándolo Mátate 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 ¡Ven aquí y enfrentame, cobarde! ¡No! ¡Mierda! ¡Envíen un escuadrón! ¡La quiero muerta! ¡Ciara! ¡Nos atacan! ¡Estamos intentando dejarnos de dentro de esta tierra! ¡Tienen que salir de ahí! ¡No! ¡Estamos en esta lucha del final! Gracias, gracias. ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Danos tiempo, Lara! ¡Estamos cargando! ¡Estamos listos para la llena de lanzapiedras! ¡Sólo danos, no señal! ¡Ahora, Sofía! ¡Lanzamiento! ¡Te tengo, hijo de puta! ¡Si a una hay alguien con vida y abajo! ¡Quiero a Crop! ¡Cuerta! ¡Es su última orden! ¡Siga abajo! ¡Fuego, despegue! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Una puta! Me siento que las balas Se me están acabando más rápido que antes Ay, qué encabronado es esto, puñeta Creo que quiero salir de esto ya Carajo, y ahorita lo tengo No, 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 no No, mano, después de la última vez que jugamos Hasta ayer Y ya en dos ocasiones Estuve a punto de terminarlo Y me falló el control ¡Sala madre! ¡Cabrona, huébate! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Esta puta madre que se vuelve a parir! ¡Aquí viene el pu... ¡Ay, carajo! Chico, me están peleando distinto, que horita. Me están peleando totalmente distinto ahora. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no saludo peroscar aquí bien encabronado, bien molesto estoy tratando de pasar esto estamos intentando deshacernos del tejido de perra tienen que salir de ahí no, estamos en esta lucha hasta el final no hay que seguir bien cabrón está vivo recarga, recarga, recarga pero corre, porque te detienen me matan, me matan ¡Lara! ¡Va de regreso hacia ti! ¿Qué? ¡Mira eso! ¡En serio! ¡Que se joda! ¡Caramba! ¿Cómo me va a matar en la transición? ¡Pues lo hizo! ¡Que se joda! ¡Bastante bocota que escuchamos nosotros aquí! ¡Que se escuche la mía hoy no es nada! ¡Está dropeando frames! ¡En serio! ¡En serio! ¡Vamos a chequear! ¡Vamos a chequear! ¡Vamos a chequear! ¡Vamos a chequear! Por lo menos acá, lo estoy chequeando en el celular de la celular y está corriendo lo más bien ¿En verdad no sé? ¿Para qué? Si con esta misma ropa yo lo he logrado llegar O sea, es que todo me está... Me está guiando No debe entrar A la cámara de las armas Ahorita como me vino a matarme a mí ahora En plena transición Todavía no, prepárense para otro lanzamiento ¡No! ¡Mierda! Me viene un escuadrón ¡La quiero muerta! Estoy dando para ese lado Y así es el mismo, sí ¡No! 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 ¡Vamos! ¡No! ¡ ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y el juego lo ha cogido bien en serio Nada más ha dejado entrar a la cámara de las almas Nada más ha entrado en dos ocasiones No creo que vayan a poder con él Lo iremos intentándolo Chico, mami, lo más que me prende es Que ahorita yo lo tenía ya ganó Lo que tenía que... Al último tú tienes que cogerlo En dos ocasiones por la espalda Y después lo que tienes que hacer Es un quick time event Donde me tiró el círculo Le di cuatro veces al Fucking círculo Y no cogió el comando Y entonces desgraciado me mata O sea, tú sabes lo que es eso Que yo estoy en lo último Lo que tengo que hacer es Darle al círculo Para que hiciera el quick time event Le di cuatro veces Ahí pegado, ahí Así Y no lo cogió Y yo hubiese salido de esto ya Pero no Él quiso decir no Te vas a joder Venga, carajo Todos los equipos Tengo a Croft en la vida No debe entrar A la Cámara de las Almas Constante ¿Cómo es? No te oyes Jibberish Es lo que Es lo que Se oye ¿En serio? Vamos a chequear otra vez A lo mejor no es jibberish A lo mejor es sencillamente El encojonamiento mío Probando, probando A lo mejor no es jibberish A lo mejor es sencillamente El encojonamiento mío Bueno, yo lo escucho bien en el celular Así que Está corriendo bien acá Pero sí A lo mejor es el encojonamiento mío Y me escuchas hablando como Taz O algo No, no sé ¡Funcionó! ¡Lo hiciste! Todavía no Prepárense para otro lanzamiento ¡No! ¡Mierda! Chica, pero no Tres, tres, cuatro ¡La quiero muerta! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Hombre caído! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Nos atacan! ¡Estamos intentando dejarnos de al grado! ¡Tienen que salir de ahí! ¡No! ¡Nos estamos en esa lucha hasta el final! ¡Gracias, Society! ¡Siga abajo! ¡Me están bombando! Mira eso, ay no me dio tiempo de darle el botón. Me confié demasiado. O sea, a la madre, son las 10 y 10 y todavía no salgo de este juego. Algo que tú lo terminas en menos de 20 minutos. Ahorita yo llegué a lo último en cuestión de 10, 15 minutos. Ya yo estaba allá al final. Y ahora el juego no me deja llegar hasta allá ni para el carajo. O sea, yo estoy aquí jodiéndome a todo lo que da porque el juego no me permite. O sea, llegué al final. El juego no quiso aceptarme el comando del QuickTime Event. Después que le di 20.000 veces al círculo. Y ahora ni siquiera me deja llegar al final. Maldición tengo yo hoy. ¿Te escuchabas mejor ahora, Mera Versa? Todos los equipos. Tengo a Kroft en la vida. No debe entrar a la Cámara de las Almas. Pero ¿por qué se tira? Súbete, estúpida. Súbete, estúpida. ¡A la porra! Pero muévete, ella espera como un círculo para muertes. ¡A la porra! ¡A la porra! ¡A la porra! ¡A la porra! ¡Suscríbete! 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 Sal corriendo, sal corriendo, sal corriendo, sal corriendo Sal corriendo, sal corriendo, sal corriendo Eh, cobertura de tu madre Pero porque ya se suelta Sal corriendo, sal corriendo, sal corriendo Sal corriendo, sal corriendo Sal corriendo, sal corriendo Sal corriendo, sal corriendo, sal corriendo Sal corriendo, sal corriendo Sal corriendo, sal corriendo, sal corriendo, sal corriendo Sal corriendo, sal corriendo, sal corriendo, sal corriendo Ay, que lindo Que jodido, que joder, esto es pa' joderse Me quedo sin balas, entonces los cabrones siguen apareciendo El helicóptero no regresa El helicóptero no regresa O sea, yo sé que hay que matar varios de ellos para que jodido el helicóptero saque Pero coño, pero coño, pero coño, ¿cuántos más tengo que matar? ¿Qué se debe hacer? Sacar el disco del sistema Sacar el disco del sistema, tirarlo a este para acá y olvidarse de él, eso es lo que hay que hacer El helicóptero no regresa Lo que pasa es que tú tienes que disparar a las bolas de fuego para que le den el helicóptero Y eso tienes que hacerlo tres veces Si lo haces de la primera como lo estoy haciendo yo, adelanta Porque si no, tienes que esperar a que vuelvan a tirar otra bola más Tiran una segunda bola, diciéndote que es lo que tú tienes que hacer Entonces tienes que esperar a que se vaya a tirar una tercera bola Para que tú le puedas darle por primera vez al contrario helicóptero Así que si tú le das desde la primera bola como lo estoy haciendo yo Adelantas todos esos pasos La cuestión es que una vez que tú le disparas a la bola para que le de helicóptero Viene una jorda de enemigos a todo lo que da Y aparecen yo no sé de dónde carajo Porque en verdad yo no sé de dónde demonios hay tantos soldados Pero entonces después que los están matando a todos ellos Aparecen los contrallados romanos estos A joder la pita también Y entonces los tienes a ellos, va a tirar a los soldados Ahí viene la segunda vez que viene helicóptero Si no han matado a los romanos Los romanos están dando vueltas todavía por ahí Mientras que tú estás tratando de darle por segunda vez al contrario helicóptero Una vez que le deje por segunda vez Entonces viene otra jorda de enemigos más a joderte la vida Y esta vez se tarda en un cojón porque es más larga Así que Ha de ser por eventos de ponerse en lugares específicos No, no tanto porque ya yo lo he hecho varias veces Pero es que Es que llega un punto en que tú Tú les estás dando a ellos Y ellos como que no cogen los cantazos No cogen los balazos Ellos de lejos te dan Tienen una puntería impecable Tú no tienes forma de esquivártelo Porque eso de cubrirte detrás de los sitios Para no coger los tiros Es mentira Porque yo he cogido tiros Que atravesen las paredes Todos los equipos Tengo a Kroft en la mirada No deben dar Para la cámara de las almas No deben dar Para la cámara de las almas No están Esta primera bola es la que hay que dar Si la fallo me pago Te tengo hijo de puta Si no Ni siquiera No Y ahí viene la jorda del enemigo Mientras ahora Este ha sido el mejor bet para mi Cogerlos aquí No O sponsors No 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 ¡No No 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 Están en medio ¡Lara! ¡Nos atacan! ¡Estamos intentando deshacernos del tríconexpera! ¡Tienen que salir de ahí! ¡No! ¡Estamos en esta lucha hasta el final! ¡Ay, lo tenemos que hacer en un barco! Gracias, Safia ¡Tengo buen tiro! ¡Está muerto! ¡Tenemos que irnos para después! Venga el carajo. Lo voy a marear aquí, pero tengo que estar pendiente. Ay, me les tiro. Mira eso. Todavía no acabe. Estamos cargando el lanzapiedra. ¡Resiste! Tengo que indicarle a Sofía que dispare lanzapiedras. Estamos listos para accionar el lanzapiedra. Solo danos la señal. Vamos allá. ¡Ahora, Sofía! ¡La escucharon! ¡Ahora! ¡Ven aquí y enfréntame, cobarde! ¡Vaya, mira quién aparece por ahí! ¡Muches! GoRacer, saludo flojón. Llevas cuatro meses jugando este juego. Sigue siendo un bacalao. Al fin, vuelta del fucking box de mierda. Ok. O sea, ya te soltaron. Ya estás en casita. Ya estás de regreso. Pues, hermano, llevo rato aquí hasta donde termino este fucking juego. Este, ya en dos ocasiones. En el mismo, 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 mismísimo final. El juego más troleado ya en dos ocasiones. La última vez, como tal, logré darle las dos veces que hay que darle al último boss del juego. Y al final, pues, tiene un malito quick time event. Y cuando me salió el símbolo del círculo, le di el círculo cuatro veces. No cogió el comando y el maricón terminó matándome. Y ahora estoy tratando de llegar ahí otra vez y no me dejo. ¡Ahora hay alguien con vida ahí abajo! ¡Quiero acceder a su puerta! ¡Es su última orden! ¡AÓUsa!" ¡Guaui! ¡Papotaje! ¡Novir! ¡Listro, acceder! ¡Estengo Comierto! ¡Ah! ¡Es atrás! ¡Es atrás! ¡E trave fonctionne! ¡PUAF pataje! ¡No! ¡No! ¿Qué es la porra? ¡Ay, qué mierda! ¡Corre, estúpida! ¡Se detenga! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Sal de ahí! ¡Ay, coño! ¡Ah, madre! ¡Y, coño! ¡Ah! Ahora, eh... Clearing pronto para Georgia Donde se supone que tenga más Tiempo para jugar Nice Ok Esta parte es bastante facilita Es cuestión de irnos a Stealth ... 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 Porque me hago un 8 en los dedos trying to, si eso me pasó ahorita, pero estoy bien, es que si tú llegas a ver el stream desde un principio, te vas a mear de la risa del encabronamiento que a mi me dio por cuestión del jueguito este. Donde esta el otro, falta uno aquí, pero ahorita van a salir más, vente papi, el otro es mío. Ok, tenemos 2 aquí, 3. Vamos a alejarnos un poquito. Los quiero separar. Estos son un poquito cabroncitos. Tienes parte rápido. Tienes parte rápido. Tienes parte rápido. Ok, tenemos 2 allá. Trépate, trépate, pendeja. Ayer brinco, pero... No me vio. 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 Túчи percibete que estoy... No me vio. Porque... No me vio. más ninguno. Así que tienes que estar dando vueltas de que él no te vea y cogerlo por la espalda. Si puedes utilizar alguna lata para distraerlo. Pero eso como tal a mí no me ha funcionado. Yo tenía que estar dando la vuelta. Entonces una vez que tú le des, él te va a hacer un Quick Time Event. Y ahí fue que ahorita me falló el control, que no me quiso coger el comando. Todos tú y yo ahora no. No tienes armas, ni aliados. No tienes esperanza. Este lugar será tu tumba. Vente. Aquí lo vamos a coger bien fácil. Ahora él viene a destruir los pilares. Desgraciado. Mi destino aguarda en la cámara de las alas. En ahí destruyó los pilares. ¡Ay, coño! ¡Desgraciado! ¡Desgraciado! ¡Cabroncito, me ves! ¡Yo no te puedo ver a ti, cabrón! ¡Débil! ¡Pero débil! ¡Un cobarde! ¡La Plenidad pudo haberlo convertido en alguien grande! ¡Le ofrecimos! ¡Ay, coño! ¡Míralo justo! ¡Pistaca! ¡Pistaca! Y esa es la mierda. No importa qué tanta vida tú tengas, es un one hit kill. Te moriste y hay que hacer toda esta mierda otra vez. Cojones. No voy a respirar hondo, no voy a respirar hondo. No, no, mínimo ya es el final. No, es el final. Eso es lo último, esa es la última batalla. Es el último cantazo que hay que darle y ya, se acabó. Y no he podido hacerlo. Porque el control no me coge el maldito comando a tiempo. Ya es la segunda vez que me lo hace aquí mismo. Todos los equipos, tengo a Croft en la vida. ¡No debe entrar a la Cámara de las Almas! Quiero salir de él hoy. O sea, no quiero seguir con él. Quiero terminar este juego ya. Ya juraba yo que me iba a pagar. Todavía no. Prepárense para otro lanzamiento. ¡No! Pero cabrón, aprépate. ¡Oye en un escuadrón! ¡La quiero muerta! ¡Vamos allá! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos, acabe el coñado de la puta! ¡Vamos, acabe el coñado! ¡Fuñados! 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 Sí, estoy aquí otra vez Estamos listos para accionar el lanzapiedra, solo ganos la peñal Ahí está el 10, pero Lista, ahora Lanzamiento No, 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 por ahí no ¿Dónde está? ¿Y ahora? Debes de saber que terminaría No, está muy lejos Lo podremos darle desde aquí No sé, tendré que dispararle a la bola de fuego en el aire Prepárense, vamos a intentar los nueve Estamos cargando lanzapiedra, resiste Listo, esperamos tu señal Dale ahí Crévate Quiero a Kropp puerta, es su última orden ¡Lara! ¡Nos atacan! ¡Estamos intentando deshacernos del hijo de Serra! ¡Tienen que salir de ahí! ¡No! ¡Estamos en esta lucha hasta el final! ¡Gracias, Sofía ¡Gracias! 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 ¡Sal de aquí! ¡Corre, escúbida! ¡Pero corre! ¡Está muerto! ¡Mierda! Es mucho lo que hay que joderse. Es mucho. Si, el sprint era ilimitado, pero hay veces que no lo quiere hacer. Tú aprietas el control análogo y no lo hace. Se queda agachada. Yo lo que quiero es que corra, entonces se queda agachada, estúpida. Entonces tiene a todo el mundo encima de ella y está tratando de escapar, pero ella no corre. No le doy de cabeza ya. Pero yo voy a terminar esta mierda. De hoy no pasa. Tengo. Tengo. los equipos. Tengo a Krof de la vida. ¡No debe entrar a la Cámara de las Almas! ¿Cómo estamos? ¡Krof, funcionó! ¡Lo hiciste! Todavía no. Prepárense para otro lanzamiento. ¡No va! ¡Envíen un escuadrón! ¡La quiero muerta! ¡Ajúdenme! ¡Lara! ¡Nos atacan! ¡Estamos intentando deshacernos del trito de la tierra! ¿Dónde me están dando? ¡Tienen que salir de ahí! ¡No! ¡Estamos en esta lucha hasta el final! Gracias, copia. ¡No! 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 ¡Sí, aquí vamos! Toda vigía, no acade. ¡Danos tiempo, Lara! ¡Estamos cargando! Tengo que indicarle a Sofía que dispare lanza-piedras. ¡Estamos listos para ingresar lanza-piedras! ¡Solo danos la señal! ¡Fuego! ¡Ya escucharon! ¡Ahora! ¡Ven aquí y enfréntame, cobarde! ¡No! ¡Mierda! ¡Si aún hay alguien con vida ahí abajo! ¡Quiero a Krop muerta! ¡Es su última orden! ¡Vamos! 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 ¡Carao! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Lista! ¡Ahora! ¡Bien! ¡Ahí va! ¡No pude! ¡Otra vez, Sofía! ¡Prepárate! ¡Estamos cargando el agua piedra! ¡Resiste! ¡Lista! ¡Estamos listos para que venga de lanzapiedras! ¡Solo ganos la señal! ¡No podremos darle desde aquí! ¡No sé! ¡Tendré que dispararle a la bola de fuego en el aire! ¡Prepárense! ¡Vamos a intentarlo otra vez! ¡Ya no es tiempo, Lara! ¡Estamos cargando! ¡Ahora, Sofía! ¡Lanzamiento! ¡Oye! ¡Prepárense, Sofía! ¡Lo vemos de nuevo! ¡Estamos cargando el lanzapiedras! ¡Resiste! ¡Estamos listos para acceder! ¡Fuego! ¡No nos dan otra señal! ¡Te tengo, hijo de puta! ¡No! ¡Mierda! ¡Si aún hay alguien con vida ahí abajo! ¡Quiero a Krop muerta! ¡Es su última orden! ¡Ahora! ¡Nos atacan! ¡Estamos intentando protegernos del trigo de espera! ¡Tiene que salir de ahí! ¡No! ¡Estamos en esta lucha! ¡Gracias, Sofía! ¡Oye! ¡Estoy aquí bien encabronado! es como no importa no importa donde yo corra ellos aparecen ya es como las películas de terror el malo como da dos pasos y tu corre y el da dos pasos y ya te alcanzo algo así me siento con estos cabrones salgo corriendo y ellos dan dos pasos y ya me llegan ya creía yo que no te iba a agarrar todos los equipos vengo a cruz de la guerra no debe entrar a la cámara de las almas constante funcionó lo hiciste todavía no prepárense para otro lanzamiento me envíen un escuadrón la quiero muerta tenemos una barba ayúdenme clara nos atacan estamos intentando deshacernos del techo de cerra tienen que salir de ahí no estamos en esta lucha hasta el final gracias gracias no 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 ¡Suspera! ¡Suspera! ¡Lara! ¡Va de regreso hacia ti! Tengo que indicarle a Sofía que dispare lanzapiedras. ¡Fuego! ¡Aquí vamos! Te tengo, hijo de Ilpa. Si aún hay alguien con vida ahí abajo, quiero a Kroft muerta. ¡Es su última orden! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Está vivo! ¡Aquí vamos! 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 ¿Dónde se fue? Ok, se supone que son tres. No quiero cagarla como ahorita, con todo eso me pierdo. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Ahí está Ahora, afuera ¿Qué es eso? Ok, por el amor de Dios, que todo salga bien. Pero él dice que yo no tengo armas. No tienes armas, ni aliados. No tienes esperanza. Este lugar será tu tumba. ¿Y por qué él dice que no tengo armas, sino que me quito el cuero de la actitud de ella? No tengo armas para ser detenido ahora. Puedo verte. Mira hacia acá. Te tengo. Sí, lo conocía. Sí, coño. ¡Mierda! Ahora fue. Maldita sea, al fin. ¿Y las metralletas mías? ¿Por qué lo que me quita es el arco y flecha nada más? O sea, el arco nada más. Mi destino es mi destino. Este nunca fue tu destino. Tu hermana dejó que creyeras eso. Hice todo, todo esto, por ella. No te alejes de mí. ¡Espera! La Trinidad mató a tu padre. No, es mentira. Rogó por su vida. Y cuando vio que era en vago, rogó por su vida. Yo puedo tener la oportunidad aquí de matarlo a él. ¡Equivocas! ¡Cállate! ¡Cállate! Pero yo me voy. No vales la pena. Arde en el infierno. Arde en el infierno. ¡Maldita sea! ¡Me cago en la madre! ¡Hell yeah! ¡Bil him! ¡Dimite! ¡Ya terminé tu work! ¡Muy divertido! Tus hombres están derrotados. Tu hermano está muerto. ¡No! Es lo que la Trinidad trajo. Muerte. Es lo que siempre traerá. Déjalo ya. Renuncié a todo por esto. No tengo intención de dárselo a la Trinidad. ¿Qué hay de tu padre? Lo condenas a hacer la burla de la historia. ¿Cómo puedes renunciar? Estando tan cerca. Puedo hacer ese sacrificio, pero no dejar que te la lleves. Piensa en los millones que sufren y mueren. Podemos salvarlos. Podemos salvarlos. Cambiar el mundo. ¡Juntas! El precio es muy alto, Ana. No es natural vivir para siempre. La muerte es parte de la vida. Fácil para ti decirlo. No eres la que está muriendo. Esto no se trata de ti. Se trata de la humanidad. De proteger lo que significa ser humano. ¡Ya vienen! ¡Estamos rodeados! Todavía quedan de estos tóxidos. ¡Jacobs, cuidado! Él es inmortal. ¡Qué estúpida! Por favor, no me muero. Es mi única esperanza. ¡Ana, no! Bien, Riders of the Lost Ark. Y ahora, The Dark Crystal. ¡Está bien! ¡Fácil! ¡Ana, no! 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 ¡Jacobs! ¡Resiste! Ya esperé... ...demasiado tiempo. Demasiado tiempo. Yo también. Sabías que la destruiría En todos mis años Conocí pocas personas tan extraordinarias como tú ¿Y el prieto? Finalmente está ocurriendo Mi fin Lo siento Solo quería marcar una diferencia Lo hiciste Lo lograste You made it The winner is you Mi querida Lara A menudo pienso como mi padre se revolcaría en su tumba Si supiera la vergüenza que traje sobre nuestro apellido Croft ¿Qué significa ese nombre? Solo espero que algún día pueda dejar tu propia marca en este mundo Recuerda que lo extraordinario reside en lo que hacemos No en lo que somos Destruir la fuente fue lo correcto Mira, tú sobrevivió Siento que lo defraude Creo que él habría hecho lo mismo Vamos Tienes que tomar ese avión Habré escuchado su última cinta miles de veces Pero es como si apenas ahora oyera las palabras de mi padre Por primera vez Las decisiones que haya tomado ya poco importan Ahora tengo que tomar las mías El mito de Kitesh era real Existen secretos que pueden cambiar el mundo Tengo que encontrarlos No por mi padre No por nadie más Por marcar una diferencia Solo espero hacerlo correcto Y ahí lo tenemos Último survivor Vamos Ataque tú Cierto Como en hanging Ese P athletics Tanto Hay Bве Vale Lleg Cierto Cierto Hoy Cierto Es Qué no salí de este juego el juego está cabrón, está brutal a mí me encantó el primero yo nunca fui muy fanático de los juegos originales de Sub Raider yo sí llegué a jugar el juego original, su versión original en el Sega Saturn llegué bastante lejos hasta que un día el vecinito de casa me borró la data y yo mandé el juego para buen sitio porque yo no iba a pasar todo ese trabajo otra vez pero sí la verdad que este el juego está brutal, me fascina un montón tanto como me encantó el primero la única parte que me dio trabajo de verdad fue esta última parte o sea me ha dado un trabajo del cara, o sea de que me cabrón no viene hijo de puta pero salir de él este juego como tal a mí se me había olvidado ponerlo en la lista del backlog challenge lo estoy incluyendo así que aquí tengo mi primer juego terminado ya entonces este viernes yo voy a estar entonces regresando al canal de galaxia de Nintendo para continuar jugando lo que es Waterworld que es el otro juego que estoy jugando al momento yo tenía pensado terminar esto hoy rapidito para entonces brincar a Uncharted 4 que es los juegos de Uncharted se han convertido en una tradición para mí jugarlos en los backlogs ahí es que yo los he ido terminando uno a uno y ya pues me toca brincar al cuadro así que este hoy no pudo ser así que no sé si mañana o el jueves este esté metiéndole a Uncharted así que vamos a continuar viendo los créditos al final por la música esta guía me gusta esta guía la canción me gustó me gustó Todavía no voy a subir la foto porque tengo que editar la lista. Una vez que tú se edite la lista, pues subo la foto. Pero sí, ya sabía. A ver si juego el primero de esta serie. Y mano, te va a gustar. De verdad que sí. El juego está bien bueno. Sabes que cuando salió Uncharted, rápido lo compararon con Tomb Raider. Pero este juego de por sí, el gameplay que tiene es bien similar al de Uncharted. Uncharted, el gameplay nunca fue igual al de Tomb Raider porque el Tomb Raider no se jugaba así. Por lo menos los últimos juegos no sé porque yo por lo menos no los llegué a jugar. Yo de por sí no jugué ninguno, nada más que el primero. Y la parte esa del T-Rex que salía en el primero, esa parte a mí me frisqueaba por lo bien vestuado. Pero sí, el gameplay es igual que Uncharted. Si a jugar Uncharted, es prácticamente lo mismo. Así que cuando yo ahora pasé para Uncharted 4, me voy a estar jalarándome los pelos porque es en mi estilo. Pero la madre que yo voy a jugar Uncharted en el Hard, lo voy a jugar en el normal. Porque me cansé. O sea, me está dando mucho dolor de cabeza este momento lo juego Hard. Pero sí. Tremendo juego. Nuki nunca lo ha jugado. Él tenía de los Tomb Raider viejos. Yo sé que él tiene el 3. Él dice que no. Pero yo sé que él tiene el 3. Es el 2 o el 3. Uno de los 2. Y él consiguió el 1 en una de esas ventas especiales de PlayStation, los Flash Sale. Descargable. No sé si lo ha jugado todavía. Pero yo he estado detrás de él para que lo juegue. Porque sé que es una tremenda experiencia. Especialmente los de Uncharted. Yo le había conseguido un box set que traía el 1 y el 2. De Uncharted. Y se lo dije. Tienes que sentarte a jugarlo. Porque tienes que. No es tan solo el gameplay. Es la historia. La historia es tan brutal. A mí, por lo menos de los juegos de Uncharted. Mi favorito es el primero. Encuentro que es el que mejor historia tiene. El 2 me encantó también. El 3 se me fue. El 2 creo que se me fue bien rápido. Y por el 3 fue que a mí me dio por querer meterme en la serie. Cuando tiraron los primeros videos en E3. Cuando anunciaron Uncharted 3. Que empezaron a enseñar las escenas del barco ese que se viraba. Eso como tal. Esa escena nada más me dijo. No, yo tengo que probar este juego. Y me enamoré. De verdad que me fascina. Me fascina Uncharted. Así que el próximo que lo voy a estar sometiendo. Va a ser Waterworld y Uncharted 4. Como parte de mi lista. Así que por lo menos puedo tachar uno. Pero como ya dije. Hasta que no suba los textos. ¿Cómo se llama? La lista actualizada. No voy a subir la foto. Claro. Estoy viendo aquí un chat en Whatsapp. Y no me dice. Oye Vidium. Este año se me va a dar mi medallita. Y la invitación a Galaxia Nintendo. Y yo pues claro. Madre María. Qué bien Nacho. Acabo de terminar este maldito jugador. Ya no, no me la crees. No lo vamos a dar. No lo vamos a dar. Ah Dios mio. Acabo y termina. Por Dios. Mira que me quiero beber una panadol. Me duele la cabeza. estaba peleando demasiado durante toda esta noche desde que me senté estoy peleando por lo que da ay este es como valven tiene en crédito dijiste que no tenía que morir otro cross por esta causa que quisiste decir con eso la trinidad ordenó su ejecución pero no pude hacerlo ni antes está hecho bien que hay de craft ah diantre eso me gustó un final bien marvel que brutal que brutal eso me gustó eso me gustó pues mira termina el juego sobreviviente extremo 88% completado así que conseguí la gran mayoría de las cosas así que pero yo creo que esto ya va para la cabeza así que esperemos entonces el próximo juego de Tomb Raider esperemos que sea así de épico si no lo han jugado jueguenlo porque de verdad que está brutal 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 así que nada mi gente yo me voy a ir despidiendo de verdad que no aguanto el dolor de cabeza de tanto gritar y tanto pelear así que quiero darle gracias a todos los que se dieron este cita por aquí así que nos vemos no sé si mañana yo no estoy anunciando los stream porque los estoy haciendo random pero si el viernes voy a estar en si dios lo permite si no sucede algo voy a estar en el de galaxia nintendo así que nada este me cuida a ti mira nos veo papá los quiero un montón bye bye y y y y